La noticia, la gigantesca operación Caribe que la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Colombia y otras autoridades vienen desarrollando en el norte del país contra las estructuras delincuenciales y que deja más de mil personas capturadas en las últimas dos semanas. Hemos atacado estructuras de los costeños de organizaciones que tienen que ver con los Pachenca en donde estas campañas implicaban delitos sexuales o homicidios de un municipio familiar junto a un secuestro ráfico de estos pacientes que fue de prensa. Hemos incautado 72 armas de fuego, más de 2.000 celulares, botellas de licor adulterado y por supuesto cajas de cigarrillo de contrabando, más de 19.000 cajas de cigarrillo de contrabando en esta zona del país. Lo malo. La estrepitosa caída en su imagen del alcalde de Cartagena, William Dauchamad. La encuesta Guarumo para el periódico El Tiempo reveló que el 57% de los habitantes de La Heróica están en desacuerdo con la forma de gobernar del mandatario de los cartageneros y tan solo aprueban su gestión poco más del 30%. Y es que en la administración distrital no solo cae la imagen del burgo maestre, también siguen cayendo y como naipes sus funcionarios. La reciente salida de la exgerente de Durbe dejó a esa entidad en una profunda crisis económica, al igual que casi todas las dependencias del distrito, agobiadas por la improvisación y la falta de manejo de los funcionarios que eligió Dauchamad para que lo acompañaran en su desgobierno. En contexto.com La cifra. 436 personas perdieron la batalla contra el COVID-19 en el país en las últimas horas. Dos de ellas se reportaron en Cartagena. Los contagios en La Heróica siguen disparados. Según el Instituto Nacional de Salud, 410 personas dieron positivo. Los contagios en el resto del país sumaron 17.578. Colombia entonces llegó en pandemia a los 2.804.881 contagios, de los cuales 2.616.821 personas se han recuperado. Los muertos suman ahora 72.235 y los casos activos 106.482. Cartagena en los contagios suman 66.020 ciudadanos y las muertes 1.124. En contexto.com La imagen. La salida por la puerta grande como se ha vuelto costumbre por el COVID-19 cuando se abandona un hospital de la Secretaria de Educación del Distrito, Olga Acosta. La funcionaria pública fue hospitalizada hace algunos días debido a su delicado estado de salud como consecuencia del COVID-19. El operativo al trote y por sorpresa uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena llegaron hasta la vecina población de Turbaco para desarrollar la operación Pantaleón contra la delincuencia organizada en ese municipio. Pantaleón. Esto en el desarrollo del despliegue del Plan 100 contra el microtráfico, donde se han realizado ocho allanamientos que de manera simultánea se han capturado seis integrantes de estas bandas delincuenciales, entre ellos su cabecilla alias El Mañe. En contexto.com El dato. El visto bueno que los gobernadores de Bolívar Vicente Blelescaf y del Atlántico Elsa Noguera le dieron al proyecto llamado Tren Regional del Caribe y el anuncio de la adjudicación de los estudios de prefactibilidad de la nueva conexión férrea. En contexto.com ¡Gracias!